Uno observa en estos días que se ha extremado el fanatismo de estas miradas, ¿no? O sea, hoy en día casi que no puedo ver televisión, porque no encuentro un canal que me diga, bueno, o por lo menos que coincida con una mirada, pero no tan fanática. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos en este espacio donde nos proponemos dialogar en profundidad, poner el foco y el diálogo con aquellas personas que nos parecen que debemos poner el foco y que valga la redundancia en este caso. Estamos con nuestro primer invitado de esta jornada, estamos con Guillermo Téper, es abogado, periodista, deportista también, sigue haciendo deporte. Ahora me lo va a contar, porque se lo voy a preguntar. Es uno de los nombres y periodistas representativos de nuestra ciudad. En el año 2019 recibió un reconocimiento a su trayectoria porque más de tres generaciones nos hemos despertado con sus voces y con su noticia. Así que, bienvenido, Guillermo Téper. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, María Victoria? Es un placer, la felicito. Felicito, está muy linda. Bueno, muchas gracias. Muy elegante. Muchas gracias. Y a todo el equipo de todas. Bueno, muchas gracias, Guillermo Téper. Y esto lo voy a confesar de manera pública. Es uno de mis maestros en el periodismo. ¿Por qué? Vamos a hablar de esto. Guille, ¿cuándo comenzás a dialogar con el periodismo? Porque vos venís con una familia o con un papá que te acercó a la radio en algún punto, si se quiere. Yo jamás imaginé trabajar en la radio. No, porque es abogado. No, en realidad, bueno, mi viejo falleció trabajando en la radio. Yo tenía siete años, el 13 de febrero del 66. Y, bueno, fue una conmoción en su momento en Santa Fe. Jaime Víctor era abogado, era periodista y era, entre otras cosas, profesor de educación democrática. Y, bueno, mi vida transcurrió por otro carril, digamos, tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Y yo jamás, jamás, jamás me imaginé trabajar en la radio. Pero si te cuento parte de la historia, no sé si es casualidad o no, pero yo en la primaria la hice en la salle Jobson, medio pupilo, mi vieja era viuda. Después me mandaron al Liceo General Belgrano, que en aquel momento, bueno, significaba, entre otras cosas, una sólida formación académica. Tenía que estar ocho horas estudiando por día. Después, bueno, terminé el secundario. El golpe militar no me dejó entrar a la facultad, porque se impusieron los exámenes de ingreso. Ajá. Y había que rendir historia, literatura y comprensión de textos. ¿Qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? Y alguno interpretó que lo que pensaba yo podía ser peligroso. Peligroso para que estudies. Para que estudie Derecho. Y entonces, quedé afuera de la facultad. Ese año prácticamente no hice nada. ¿De qué año estamos hablando? Hablando del 77. Bien. Tuviste revancha después de eso. El 77-78. Después tuve una revancha y me propuse alcanzar a mis viejos compañeros. Entonces, rendí, esa vez rendí bien. No sé, porque me habré cambiado de nombre. O habrás averiguado a ver cuál era la manera de... La manera de decir que estaba todo bien, ¿no? Pero, bueno, ahí entré en la católica y en la estatal. Me quedé en la estatal. Ah, ingresaste en las dos. No en una. Las dos, porque, bueno, necesitaba... O sea, mi vieja siempre me decía, vos recibite, después hacé con el título lo que quieras, pero recibite. Después hiciste lo que quisiste, pero después me lo... Después hice lo que quise, ¿no? Claro. Y, bueno, y en esa parte de la historia, bueno, que tiene que ver con los primeros años de la facultad, yo tenía 18, 19, ya no podía vivir de la plata de mi vieja. Ah, claro. Entonces, bueno, tenía una oportunidad de ingresar a la radio, bueno, me hicieron una prueba de la redacción y estuve un año escribiendo. Porque primero había que escribir primero y después hablar por radio. Y, bueno, ahí empecé a trabajar y a estudiar a la vez. Era otra radio. O sea, que en simultáneo esa antigua radio, dictadura, pongámoslo en contexto, dictadura, estudiante. Otra radio, no es la que conocemos hoy. No, no. Absolutamente distinta. Era una radio distinta. Bueno, yo ingresé un poquito meses antes de la guerra de Malvinas, ¿no? Pero, bueno, ya se despertaba algún movimiento político que después en la guerra se manifestó en una plaza aplaudiendo a la Galtieri y la otra plaza, mejor dicho, una plaza reprimiendo la manifestación de la CGT. Y después otra plaza aplaudiendo a la Galtieri, ¿no? Pero... Te tocó estar en ese momento. Me tocó estar. Me tocó estar en ese momento en lo que fue el comienzo, bueno, la caída del proceso, la guerra de Malvinas. En la guerra de Malvinas estuve, bueno, yo estudiaba y trabajaba. En la radio. Y trabajábamos las 24 horas en la radio y veíamos pasar a los soldados, los chicos de 18 años que iban al sur. No sabía dónde quedaban las Islas Malvinas. No había mucha diferencia con tu edad ahí, porque vos estabas arriba de los 20, o sea que la cercanía de edad, más allá de las formaciones y demás. Sí, sí, sí. Estaba muy cerca de los chicos y, bueno, trabajábamos las 24 horas a la noche. Bueno, en un principio, bueno, difundíamos la información. En la radio había una, digamos, un artefacto, por llamarlo de alguna forma, porque era así. Era una radio, se llamaba la onda corta, pero en realidad era la radio que captaba qué es lo que decían, por ejemplo, las radios uruguayas, las radios peruanas, las radios de otros países chilenas. ¿Qué pasaba ahí? Porque me parece que había como un bloqueo de información, por eso necesitaban tener datos de otras radios. No, yo no, no, no. ¿No te acordás o sí? Sí, sí, sí. Pero llegó un momento y empezamos a desconfiar de eso. Claro. De lo que era la información que estaba monopolizada en aquel momento por un noticiero que se llamaba 60 Minutos. Y uno, de pronto, era muy exitista. Vamos ganando la guerra. Entonces, historias, yo digo, no, no puede ser. No puede ser. Inglaterra es el poderío militar más grande. Uno de los poderíos militares más grandes del mundo es imposible. Y hasta que, bueno, hasta que un día llegó a la radio y había estampado un comunicado de lo que en aquel momento era el CONFER, que era el organismo que había dispuesto el proceso de control de las radios y de los medios electrónicos, fundamentalmente, más allá de la censura de los medios gráficos, pero, que decía textualmente, y creo que todavía lo tengo ese documento porque me lo llevé, ¿no? Y decía que aquel que comunicara algo que no sea oficial podría sufrir la pena de ir a prisión, el periodista y el director del medio de comunicación. Y, bueno, eso fue un claro hecho de censura de lo que pasó en aquel momento hasta que también a mí, lamentablemente, me tocó leer el cable de la agencia TELAM, que era la agencia oficial, un 14 de junio, cuando decíamos las tropas argentinas se rindieron. Y aquel comunicado de Galtieri que también fue patético, ¿no? Imagino que algo de eso te debe quedar en la memoria del cuerpo porque la memoria corporal también es muy fuerte. ¿Qué pasa después? Porque los 90 traen muchísima modificación y vos ya entraste a la radio y te quedaste en los medios. Porque después habitaste la tele y entonces ya ahí empezás como a abrir su universo narrativo periodístico. Sí, bueno, en realidad, bueno, la radio, bueno, ya después de recibido, me recibí casi simultáneamente con la guerra, ¿no? Claro. La guerra de Malvinas, pero yo tenía que decidir entre lo que había estudiado y lo que era la pasión, ¿no? Y me decidí por la pasión. La pasión era la radio. Descubriste que estaba buenísima. O sea, yo creo que siempre tenés que elegir la pasión, ¿no? Y no la conveniencia. Porque la pasión hacia el corazón, al sentimiento, a las relaciones, al sentirse uno, ¿no? Y eso creo que es una sensación muy íntima, ¿no? La de, en este caso, postergar un título universitario por decidir por lo pasional, ¿no? Pero no me arrepiento para nada. Para nada. Hay algo del periodismo que tiene que ver con esto de respirar, ¿no? Entiendo de respirar la pasión, respirar alguna búsqueda, respirar la pregunta. Sos un gran entrevistador también, ¿no? Guillermo es un gran maestro, no sé si se dan cuenta. Y uno ha copiado algunas formas, ¿no? Pero, digo, esto cuando vos decís defender, entender que elegí la pasión, la pasión por la pregunta, o la pasión por la búsqueda, o por lo que te modificaba, te conmovía en función de lo injusto también. Sí, sí, obviamente, ¿no? Pero, a ver, tendría que darte una definición mía. Sí. Y por favor no la copies. No, no, nunca. No, pero es... O te citamos. No, el periodismo es libros, calle y noche. Ah, pa, anote, una trilogía. Libros, calles y noche. A ver, Guille, contanos. Bueno, si querés cambiar la noche por un bar, podemos convenir. Espacio social sería eso. Espacio social. ¿A qué te referís? Totalmente es la mezcla de libros, calle y porque muchas veces, no ahora, en otros tiempos, ¿no? Muchas cosas se deciden cuando cae el sol. En tu vida, en el periodismo, en tu relación de pareja. Muchas cosas se deciden cuando el sol cae. O sea que Guillermo Tepper sostiene que las decisiones tienen que ver con la noche. No, no, no. O muchas cosas se deciden. Muchas cosas de la vida tienen que ver con eso, con la noche. Bien. Es una forma muy, muy, muy romántica de definir el periodismo, pero puede ser un bar, ¿no? Pero en aquellos tiempos no existía internet, no existía el teléfono celular. O sea, los diarios de la capital federal llegaban a las 9 y media de la mañana, a 10 de la mañana. Y las teletipos, se llamaban teletipos, aquellas máquinas que daban tapa de los diarios. Y yo tenía que hacer un programa con eso. O sea, por eso te decía Libros y Calle, es parte de hacer ese periodismo artesanal de aquel momento, de lo muy distinto que es hoy. La internet trajo otra cosa, ¿no es cierto? En el periodismo trajo otra cosa. Tuvo, trajo maneras de preguntarse distintas, maneras de abordar la realidad distinta, maneras de preguntarse el régimen de verdad con respecto al periodismo, la fake news, y trajo quizás la tele a la radio, la radio a la tele, y entonces, ¿a dónde mutamos, Guille, con el periodismo? Mira, hace un ratito le decía a Ezequiel, yo no soy muy amante de las redes. No, lo sabemos. Es decir, yo tengo registrado un tuit, pero me olvidé la contraseña. No dice, hace años se olvidó la contraseña. Me olvidé la contraseña. Tengo un Facebook, sí, porque en su momento era casi social hacerlo, porque la serie recupera la amistad es fundamentalmente, ¿no? Pero yo prefiero estar una tarde leyendo una sentencia de 40 páginas para entender qué es lo que se ha resuelto en un tema y no leer un tuit de 13, 14 renglones. La 140 carácteres, 200 o 3 renglones, claro. No, 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 no. Y, bueno, pero creo que el gran desafío es, está incluso hasta, hay un gran escritor israelí, Yuval Harari, que escribió Homo sapiens, 21 lecciones del siglo XXI, es un gran escritor, donde hace poco, bueno, plantea que incluso hasta se corre riesgo, corre riesgo la democracia, con la inteligencia artificial, las falsas noticias, sobre todo la inteligencia artificial que te puede fabricar, o sea, podés ser vos hablando con esta cara hermosa que tenés, y no ser vos. Y no ser yo. Ser simplemente una construcción. Puede ser una construcción tuya. Digital, claro. Vamos a aclarar que sos vos la que estás hablando. Sí, soy yo. María Victoria. Exactamente. Carne y hueso. Y Guillermo Tepper, carne y hueso. Pero, hoy en día, es decir, el gran desafío creo es, va a ser, y creo que ya es en estos tiempos, discernir entre lo verdadero y lo falso. Parece que este es el gran desafío de los medios tradicionales, de los que ejercen el periodismo, de los que se interesan por esto, y creo que este es el gran desafío del futuro también, ¿no? Dice a mí, de lo verdadero y de lo falso. Uno cuando habla por radio, o vos estás haciendo tele, y radio también, vos sabías Victoria Bordas, ¿no? No sos un anónimo de una red social que dice cualquier cosa y plantea lo que se le ocurre y repite cualquier cosa, ¿no? O reenvía cualquier cosa. Vos lo decís con tu nombre de periodistas o responsable de lo que decís. Es una firma. ¿Eh? Es una garantía. Es una firma. ¿Seguimos siendo el periodismo una garantía? No. No. ¿Y garantía de qué? ¿Y de verdad, por ejemplo? Porque sucede a veces que como... La verdad es tan relativa. Vos tenés tus verdades, yo tengo las miradas. Claro. Vos tenés tus verdades, vos tenés tu mirada desde un lugar. Yo tengo una mirada, tal vez, desde otro lugar. Coincidimos en mucho, porque hemos trabajado muchos años juntos también. O sea, coincidimos en muchas cuestiones, pero en otras, evidentemente, uno mira la realidad desde un lugar. Lo que uno observa en estos días es que se ha extremado el fanatismo de estas miradas. O sea, hoy en día casi que no puedo ver televisión, porque no encuentro un canal que me... O sea, que me diga, bueno, bueno, o por lo menos que coincida con una mirada, pero no tan fanática. O sea, es que recién pensaba cuando planteabas, haciendo así como un hilván de temas generales. Empezamos hablando de tu papá, de que era profe de... De educación democrática. De educación democrática. Quizás hay algo ahí que tiene que ver con tu infancia. Después elegiste el derecho, la abogacía. Sos un periodista que comienza su recorrido en el marco de una dictadura, pero que trasciende como periodista en un devenir democrático. Y estamos en este año cumpliendo los 40 años más largos de la historia argentina en contexto democrático. Y en un proceso muy veloz de adquisición de derechos y de garantías en la República Argentina. Digo, pienso cómo te voy banando todo ese recorrido. Y recién decías, el debate comienza a ser de si está en riesgo o no la democracia en términos de verdad o ficción. ¿No? Sí. Sí. O sea, la democracia hay que entenderla en todo su espectro. Porque muchas veces resumimos la democracia en ir a votar cada cuatro años. Claro. Y vos estás hablando de los derechos. ¿No? Y la democracia es mucho más que ir a votar. Es el respeto a los derechos, el respeto a los derechos humanos, que es mucho más amplio también de lo que a veces se resume. Digamos, la democracia tiene una gran deuda de desigualdad social, por ejemplo. ¿No? De, 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 muchas veces de, de las tentaciones de tener el poder absoluto. ¿No? Y eso va en desmedro de otros poderes, de otros derechos, de otras libertades. ¿No? Entonces, en ese sentido, uno, o sea, hay que, digamos, interpretarlo, por lo menos yo lo interpreto, ¿no? De una democracia mucho más amplia que ir a votar. ¿No? O sea, cuando digo, bueno, cuando algunos especialistas dicen, bueno, estamos en riesgo de la democracia por no saber qué es la verdad o la mentira, parece que estamos hablando de esto, ¿no? Porque, y por el, porque se generan distintas corrientes de opinión que muchas veces conculcan derechos. Claro. ¿Qué es lo que más te duele de la Argentina, Guille? Ah, el gran desencuentro político que existe en la Argentina. La grieta. Tenemos la grieta desde unitarios y federales, autonomistas y liberales, irigoyenistas, antirigoyenistas, peronistas, antiperonistas, Boca-River. Tenemos clásicos de grietas entonces, Guille. Tenemos clásicos de grietas porque, en vez de considerar, o por lo menos tener en cuenta la comprensión del error, en realidad el pasado, los errores del pasado, es el motivo permanentemente del enfrentamiento. Claro. ¿No? O sea... Que es contrario a la instancia democrática donde desde esas diferencias hay que dialogar y construir, ¿no? O quizás, no lo sé si contrario, pero... Sí, sí. Encontrada o desencontrado. Encontrado, pero me parece que el gran desencuentro político es uno de los graves problemas. Y esto ha traído y tiene hoy consecuencias muy graves, ¿no? Porque la economía del país es la madre de las preocupaciones. A partir de la economía del país, madre de las preocupaciones, viene la desgregación social. La desgregación social te puede llevar, no digo, en forma lineal a la violencia, al delito, a una serie de cuestiones, y es más, hasta la falta de convivencia diaria, un incidente de tránsito en la calle termina las piñas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Me parece que cualquiera que nos esté viendo puede encontrar su ejemplo en su cotidiano de lo que estamos hablando, ¿no? Por un lugar a estacionar se agarra unas piñas. Guille, ¿qué es lo más lindo o aquello que te ha hecho muy feliz, que te ha dejado el periodismo, o que te deja el periodismo? Bueno, creo que... Podemos rozar la injusticia, claramente, por encontrar uno o dos instancias de felicidad. No, lo que sí me deja satisfecho muchas veces es el reconocimiento de muchos colegas, ¿no? Por ejemplo, tu introducción hoy. Claro. Pero creo que ahí está el verdadero reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento de los padres. Y yo lo sentí así en muchas oportunidades. Incluso llevo 33 años en el programa de radio en forma no interrumpida. Y, bueno, muchos ven con cariño el paso por el programa de radio, por ejemplo. ¿Quién habla? Entonces, es decir, a ver, la gente puede decir, bueno, este es un buen médico, este es un buen ingeniero, un buen arquitecto. Ahora, cuando el arquitecto habla bien del otro arquitecto, cuando el médico habla bien del otro médico, porque está conociendo tal vez la fibra más íntima de la profesión. Gracias, Guillén. No, muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo Tepper con nosotros. Un placer para nosotros, para quienes hemos recorrido los espacios de aprendizaje, producción y acompañamiento. Guillermo también es un hombre muy generoso a la hora de dar su conocimiento y de contenernos a quienes ingresamos en el territorio del periodismo. He tenido la fortuna de ser parte de ese equipo y para mí es un placer poder decirlo con nosotros. Uno de los hombres que ha aportado el periodismo social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!